¿Tú me quieres? Te quedas a la puerta hasta dormir, ya. Oye, ¿cuánto te gusta? ¿Y entonces? ¿Qué te dijo? Ya tenemos que casar. Nos puede pasar la sal. ¿Pero tú te quieres casar conmigo? No. Oye, mamá, pero no te pongo así. Yo tampoco me quiero casar con nadie. ¡Idiota! El cantar tiene sentido al cantar, tiene sentido al tendimiento y razón. El cantar tiene sentido al cantar, tiene sentido al tendimiento y razón.